¡Vamos a subir hasta la nube! Con el Mugalú que sube y sube De principio a fin vamos a tocar Música con fin, que es la popular ¡Vamos a subir hasta la nube! Con el Mugalú que sube y sube ¿Cómo bailas tú? Yo quiero saber Si este Mugalú que sube y sube Vamos a subir hasta la nube Con el Mugalú que sube y sube Apaga la luz, préndeme el farol Este Mugalú que sube y sube Vamos a subir hasta la nube Con el Mugalú que sube y sube Música con fin, que es la nube Yo nací en el sur, la tierra del sol Y este Mugalú es de Nueva York Vamos a subir hasta la nube Música con el Mugalú que sube y sube Música con fin, que es la nube Llegó, yeh Ya viene el fin, vente a bailar, tú ves, tú ves, tú ves que así. Ya viene el fin, vente a bailar, tú ves, tú ves, tú ves que así. Llegó, ya viene el fin, vente a bailar, tú ves, tú ves, tú ves que así. Lo traigo para ti, mi rico jugador sobre las nubes. Tú ves, tú ves, tú ves que así, ya viene el fin, vente a bailar, tú ves, tú ves que así.